Ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar En un bosque de las ruizas, el chinito se perdió Y como andaba perdido, los dólares se llevó Un chinito en las ruizas, en las ruizas se perdió Y como andaba perdido, los dólares se encontró Oiga, qué vacila, sea serio, Gordo, sea serio Será que estás hablando del chinorí? No sé, parece, ¿Vos entendiste lo que era esa rara? Yo no sé, hay que llamar a la FIFA, a Putin, Putin Dicen Putin, que está medio puteado Putin No, ¿Cómo que está puteado Putin? Dicen que le está quitando la sede, Cacataria, él, a Rusia, ¿Qué es eso? Corte, corte, corte Y venimos parodiando y a mí no me causa risa Tremendo revuelo con la bronca de la FIFA Y vengo parodiando y no me causa risa Tremendo revuelo con la torta de la FIFA Venimos hablando serio y no hablamos con tapujo Agarraron al chinorí en un hotel de lujo Por eso es que te canto, te canto mis canciones En una habitación como de dos millones En una habitación como de dos millones Lo estaban acusando, yo no sé si seré certero Lo estaban acusando de fraude choricero Pero eso no está confirmado Pero ya se va a aclarar Los 27 mil dólares están en su lugar Los 27 mil dólares están en su lugar No lo estamos juzgando, se lo digo hasta al revés Yo no lo estoy juzgando porque yo no soy el juez Todo está contento, la historia está servida Y si sale librado Costa Rica es pura vida Y si sale librado Costa Rica es pura vida ¡Qué tremendo problema! ¡Ay sí! Lo que dice la gente ¿Qué dice la gente? Que también está involucrado El presidente No puede ser No es el presidente de este país Es José Blatter que no está muy feliz ¡Ay! Te lo digo, te lo digo así Que José Blatter no está muy feliz Y le dicen que lo que pasa usted tiene que confrontar Eran muchos condenados y no los puedo controlar Y ahora que le digo, le cantamos mis canciones Pero se sacan las cuentas, se robaron los millones ¡Ay, ay, ay! Como un futbolín El que está bravo, el famoso de Putin ¡Ay, ay, ay, ay! Como un futbolín Y el que está enojado, el famoso de Putin ¡Oiga que sí! ¿Cómo que le voy a decir? Yo no le canto en seco ¡Saludamos a la gente! ¡Allá de Quedos! Y ahora sí le va Joyería Céspedes Te estamos saludando Y Armandito Céspedes Que no debe estar escuchando ¡Ay, ay, ay, ay! Te vengo a saludar Es el mejor joyero De todo ese lugar ¡Ay, ay! Oye Armandito Te vengo a saludar Es el mejor joyero De todo ese lugar ¡Oiga! Seguimos parodiando Para armar el vacilón Aquí estoy con José El gordo regalón Y también con el flaco Al que le dicen yo ¡Oiga! Castos, castos, el gusano El gusano El gusano El gusano Venimos al programa Venimos al programa Que es un programa serio Tenemos en los controles Al gran Chalo Valerio ¡Ay, papá! Seguimos aquí contentos Pa' darle la receta Y luego va a tener A la guapa poeta ¡Ay, papi! ¡Ay, ay, ay! Seguimos aquí contentos Seguimos inspirados Esperemos que el chinito Pues salga bien librado Porque está preocupado Se tiene que arreglar Pidió ropita nueva Y libros pa' estudiar ¡Ay, papi! Mi chinito Por eso estoy contento Y yo estoy inspirado Que Dios me lo bendiga Y que salga librado Y me estaban contando Que la está pasando dura Le mandó saludos Pinto Que está desde Honduras ¡Oiga! ¡Qué manera! Dice que lo va a ir a visitar ¡Ja, ja, ja! Y ahora andan vacilando Como historia del destino Nos quedamos sin pinto Y sin el arroz chino La gente anda diciendo Como en el camino Nos quedamos sin pinto Y sin el arroz chino ¡Ay, qué historia más complicada! ¡Ja, ja, ja! Por eso es que le digo Un saludo muy sincero Saludo a Yarmandito El tremendo joyero Y aquí le estoy cantando Y no me quedo en seco Saludamos a esa gente Que no se escuche en Quepo ¿Qué seguimos, gordito? Vamos con el Camur Casino Camur ¡Oiga! Manos 11 Queremos seguir saludando A toda la gente Que está en sintonía En el sector de Quepo ¡Quepo, Quepo! Donde hicimos campeonato nacional De carajo que Allá en Bahía Azul Ah, bar, restaurante Bahía Azul Nos vamos hasta Quepo Pa' ponerle sabor Saludamos a Beth Western Que nos dio una botellita rica de licor Allá en el Casino Camur Y me siento aquí inspirado Con la botella de hipnotis Que ya me siento mareado ¡Ay, ay, ay, ay! Que me siento mareado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy pa'l sur Me voy pa'l sur Y me doy mi vuelta En el Casino Camur ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Con mi tonadita Y en el Casino Me doy mi jugadita Ya con esta me despido Yo le canto a mi tonada Tenemos a la poeta Alondra de invitada Y por eso le digo ¡Ay, ja, ja, ja! Que me siento feliz De estar en el programa Más serio de este país De estar en el programa Más serio de este país ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! Parandoleando con el gordo regalón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vacilón! Seguimos parandoleando Con el gordo regalón ¡Pam, pam! El gordo regalón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!